Ay, el agua es desacabra Yo quiero beber más A la vida de una mamá Yo voy a beber más Y me dijeron que no bebo y cosa Que me acaban de ganar Oye, ¿cómo voy? Ay, mirate de los problemas Oye, mirate de la vida Si son bajos, ay, maná Y el suelo no se lleva Y dice, 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 dice Venga, tú, quiero, oye Olvídate de los problemas Oye, mirate de la vida Si son bajos, ay, maná Y el suelo no se lleva Y dice, 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 dice